Bien, vamos a verlo. Dicen los datos. Siempre copiamos los datos primero. ¿Se ve? Vengo, la canica A. La canica A dice que tiene la distancia, la distancia 0 es igual a 0 metros. Y su velocidad es igual a 2 metros por segundo. ¿Veis? La canica B, su distancia en 0 es igual a 36 metros. ¿Por qué 36 metros? Porque acuérdense que ellos estaban separados a 36 metros. Tanto la distancia de A como B. Y la velocidad es la segunda velocidad que era 4 metros por segundo. Bien, ya tengo mis datos. Ya tengo las primeras. Yo quiero calcular la distancia cuando se van a chocar. Entonces, voy a usar la primera fórmula que es X igual a X sub 0 más V por T. Yo no tengo el tiempo. No conozco el tiempo. Pero yo voy a hacer ecuaciones. Esta es la X para la canica A. Me va a dar la X sub 0 de la primera era 0 más la velocidad que es 2 metros por segundo. Y no lo tengo, lo dejo expresado. Aquí A va a ser igual a 2 metros por segundo. Esta es la primera ecuación. La dejo ahí. Voy a hacer la segunda. La segunda ecuación es con la canica B. Tengo que la canica B es igual. Voy a usar la misma fórmula. Y la X sub 0 de la canica B era 36. Menos 4, que era la velocidad, por el tiempo. Esta es la segunda ecuación. Ahora yo tengo que igualar las ecuaciones y despejar el tiempo. ¿Cómo lo igualo? XA es igual a XB. Voy a copiar que XA es 2 metros por segundo por el tiempo igual a 36 menos 4 por T. ¿Bien? Voy a despejar el tiempo, que es este que está aquí. Y es lo que quiero. Voy a despejar el tiempo aquí, este tiempo que está acá. Me va a dar 36. Sobre. Aquí voy a poner 2 metros por segundo más T, más 4 metros por segundo más T. Como los dos tienen tiempo, yo voy a sumar los 2 metros y los 4 metros. Va a quedar 6 metros por segundo igual a 36. Tengo que seguir despejando. Parece que quiero el tiempo. Quiero el tiempo. Acá. Entonces, el tiempo va a ser igual a 36. Este está multiplicando. Va a pasar dividiendo. Voy a simplificar y el tiempo me va a dar igual a 6 segundos. Ese es el tiempo. Ahora, ¿qué yo voy a hacer para encontrar el desplazamiento? Voy a aplicarlo en las fórmulas que tengo aquí, tanto en XA como en XB. Entonces, la voy a poner XA era igual a 2 metros por segundo por el tiempo. XA es igual a 2 metros por segundo por los 6 segundos que acabo de calcular. ¿Bien? ¿Cuánto me va a dar el desplazamiento? El desplazamiento me va a dar igual a esta multiplicación. 2 por 6, 12. 12 metros. Y esa es la respuesta que estaba buscando. El desplazamiento. Entonces, ya sé que el desplazamiento va a ser igual a 12 metros. Casi siempre voy a hacer esto que acabo de hacer con el tiempo. Que voy a tener que buscar dos fórmulas. Especialmente calcular el tiempo primero. ¿Por qué? Porque casi nunca me dan el tiempo en el movimiento de retil y uniforme. Me van a dar distancia y velocidad. Siempre voy a tener que buscar el tiempo para luego calcular ya sea la distancia o la velocidad. Entonces, este es un solo ejemplo. En la próxima clase voy a explicar otro ejemplo igual a este y otro ejemplo. Y los ejemplos MRUA. Ah, entonces, siempre voy a tener que hacer sistema de ecuación. Hay que repasarlo. El sistema de ecuación lo que hice, despejé, puse todo en ambas incógnitas, en X y X. Luego la única que era el tiempo. Después cuando tiene el tiempo, lo demás nada más es reemplazar y multiplicar. Fácil, pero sí tiene que buscar el tiempo. Se va a cerrar la llamada.